Alabado Jesús, a deletar la audiencia con el coro, pelearán con el cordero. Amén, gloria de Dios. ¡Ve, alabando al Señor! El rango del cordero y el cordero lo vencerá. El rango del cordero y el cordero lo vencerá. Porque él es Señor de señores. Porque él es Señor de señores. Redereyes, 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 señor, señor. ¡Oyalo, hermano! Redereyes, 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 señor, señor. El rango del cordero y el cordero lo vencerá. El rango del cordero y el cordero lo vencerá. Porque eres señor de señor, porque eres señor de señor. Redreye, Redreye, mi redreye es el Señor. En el rey, en el rey, en el rey, en el rey Llegó. La gloria de luz, la pinta y mano, de grúa el tiempo está. La bendita de Cristo, la gloria y la jera. El día ni la hora nadie lo sabrá. Porque viene tú la nube, todo, re verá. Porque viene tú la nube, todo, re verá. Hay que leverar, leverar, todo, re verá. Hay que leverar, leverar, todo, re verá. hay dominicalas puertorrico libera ay que puertorrico libera que neuyork libera ya todo vuelve a ver ay que las naciones libera y oscuras libera ay que libera el insectico de la base ya tu dios ay que libera, libera todo volverá ay que libera, libera todo volverá ay que libera, libera todo volverá si señor señor ay que libera todo ay que libera todo Música 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 Y es que lo que estamos viendo, rumores de guerra, hambre, petilencia en la tierra Y me pregunta en mi exhortación, ¿dónde está la iglesia del Señor? Levántate de entre los muertos, gloria al Señor Aleluya Aleluya, que estamos viendo, muchas cosas están pasando en este mundo Bueno, eso es horrible, hermano lindo, ver la televisión en esta hora Gloria al Señor